Pero, no sé nada sobre ser una princesa. Es fácil, solo tienes que seguir algunas simples reglas. Si eres princesa, sabes qué cuchara usar. Si eres princesa, mil zapatos tú tendrás. En la cama almorzarás, y diamantes cortarás. Te masajearán y te atenderán. Y el ser princesa es un sueño de verdad. La reverencia dominar, y en cada baile estrenar. Y todo el día tus modales vigilar. Con un soltero hay que bajar, con todo el lujo ejercitar. Al inclinarte con tus guantes, saludar. Hombros rectos, abdomen dentro, al sueltero, mentón en levo. Ir muy lentamente hay que voltear. Respiro leve, pasos suaves, y sonriendo. Muy amable, con mucha dignidad actuar. ¡Brillad! Si eres princesa, la familia hay que honrar. Si eres princesa, lo mejor hay que entregar. Si eres estrella, sabes cuál micrófono usar. Si eres estrella, de los zapatos no caerás. Los ensayos sin reproche, el mejor show cada noche. Y tener servicio al cuarto especial. Si eres estrella, las reseñas amarás. El show de moda presenciar. Y en otras tierras almorzar. Sola con tu guitarra y tu perro y ya. Todo lo nuevo hay que tuitear. Mil entrevistas a agendar. Y a los fans sin distinciones a preciar. Una foto, y otra foto, otra foto, otra foto. Y un autógrafo al que firmar. Una morgira. Cambia tuendo, voces tengo. Saludando, y sonriendo. Y no olvides que hay que postear. ¡Brillad! Si eres estrella, hay que actuar con madurez. Si eres estrella, no doy un escenario. ¡Eso! Hombros rectos, voces tengo. Al sol de dos, cambia suendo. Y muy lentamente hay que voltear. ¡Ya entiendo! Una foto, bajo suave. Y otra foto, muy amable. Con mucha dignidad. ¡Aplausos! ¡Brillad! Si eres princesa, lo mejor hay que entregar. Si eres estrella, siempre tienes que empatar.